Gracias, André, Gaby, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es lamentable ver en qué condiciones se encuentran la mayoría de unidades policiales de acá de Quito. Y me atrevo a decir la mayoría porque en los recorridos que hacemos, vemos que la gran parte se encuentran deterioradas en pésimas condiciones, abandonadas, sucias, con goteras. Los delincuentes se han robado absolutamente todo. Y digo de la mayoría porque, por ejemplo, estamos acá en el sector de la Florida Alta y vemos que acá se han robado la televisión, se han robado las cobijas. La unidad policial, como bien manifiestan, está ya abandonada aproximadamente un año y medio, dos años. No hay presencia de la Policía Nacional. Y lo que les preocupa a los vecinos que les tengo aquí a mi costado es que en estos últimos días han visto un incremento de los índices delincuenciales, motociclistas pasando por aquí, asaltando a los vecinos, a los locales comerciales. Es por ello que nos han llamado precisamente para pedir ayuda y exigir a las autoridades que se habilite esta unidad policial móvil, porque, como pueden ver, se habilitó hace aproximadamente tres años y medio. Sin embargo, estuvieron aquí poco tiempo los uniformados policiales y abandonaron este lugar, que se encuentran sin resguardo policial. Vamos a conversar rápidamente con el presidente para que nos comente un poquito qué es lo que ha venido ocurriendo, la necesidad de ustedes de habilitar esta unidad policial es urgente por los delitos que se han incrementado en estos últimos meses. Sí. Ayer no más vi, se han entrado y se han sacado todas las cosas que estaban aquí. Claro, y nos preocupa porque, como usted mismo dice, ha incrementado un poco la delincuencia, todo. A pesar de que la policía sí da sus rondas, no se queja, no hay que quejarse también. Y se les ha visto también que hacen operativos, batidas, todo eso. Pero, sin embargo, este camper era de gran utilidad al sector. Había motorizados, pasaban aquí, pero rato más pensado se fueron. Y claro, era de gran ayuda porque, como ven, es una unidad policial móvil. Aquí permanecía un uniformado con su motocicleta. De algo les ayudaba precisamente para que los delincuentes no transiten por este sector. Están pidiendo ya desde hace varios meses ustedes que se habilite esta unidad policial vecina. Así es, muy buenos días. Estamos pidiendo, como se dice, a gritos porque la delincuencia está fatal aquí. Ya han abierto puertas, han intentado también aquí. Si no, nos hemos unido entre los moradores que somos de aquí para caminar en las noches asustando a los ladrones, como se dice, ¿no? Eso es, pedimos de favor que se habilite esto para la seguridad y el bienestar de todos los moradores de aquí. Ahora bien, en pocos meses también se habilitará una universidad de acá en este sector. Y los vecinos también están preocupados por esta situación porque los estudiantes podrían ser víctimas de los delincuentes, además de los vecinos que constantemente son víctimas de la delincuencia. Mire, yo, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias, agradezco a Tele Amazonas que ustedes son los primeros en venir a este barrio. Soy del barrio Ana María, con Linda, con San Vicente. Aquí hemos puesto esta unidad de policía que, bueno, en algo nos alivia la delincuencia en que estamos nosotros viviendo. Entonces, yo, de mi parte, les ruego que se dé a las siete de la noche una vueltita a la policía aquí y que despeje a todas las personas que están aquí. Muy bien. Entendemos que la policía está ejecutando una nueva estrategia. Ya la mayoría de unidades policiales están deshabilitadas y las disposiciones es que se concentren la mayoría de uniformados en estos cuarteles grandes y desde ahí salir a ejecutar rondas, salir a ejecutar operativos, pero también los vecinos están preocupados no solo de este sector, sino también de otros sectores que la mayoría de unidades policiales se encuentran en pésimas condiciones. Hay otras incluso donde pernoctan los delincuentes durante las noches, duermen en las unidades policiales durante las noches, y esto genera inseguridad en este sector y en otros sectores. Es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto y vean qué van a hacer con estas unidades policiales que se encuentran abandonadas, que se encuentran deterioradas a su vez, o simplemente que saquen y vean si es que habilitan la unidad policial que está más abajo para garantizar la seguridad de los vecinos. Con esta información, regreso a Estudios. Ustedes como más amigos, un buen día para todos.